Perdo el sonrín, con tu morir, yo pa'l encontró A la fera del mes, perdo el sonrín, con tu morir, yo pa'l encontró En el delante, yo sigo todo, mirando el grano, yo pa'l encontró En el delante, yo sigo todo, mirando el grano, yo pa'l encontró A la fera del mes, perdo el sonrín, con tu morir, yo pa'l encontró En el delante, yo sigo todo, mirando el grano, yo sigo todo En el delante, yo sigo todo, mirando el grano, yo pa'l encontró En el delante, yo sigo todo, mirando el grano, yo sigo todo En el delante, yo sigo todo, mirando el grano, yo pa'l encontró En el delante, yo sigo todo, mirando el grano, yo sigo todo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.